El colegio nacional de abogados penalistas hace que dirige el doctor Gilberto Farías Morales entregó este día un reconocimiento al magistrado Juan Carlos Cruz Razo quien cumple 35 años de trayectoria intachable en el poder judicial de la federación. En la entrega del reconocimiento el doctor Gilberto Farías Morales hizo un llamado a los profesionales de la aplicación de la justicia a seguir ejemplos claros de probidad, compromiso y ejercicio pleno de la justicia a favor de los ciudadanos como el que ha brindado durante toda su historia en el servicio público el magistrado Juan Carlos Cruz Razo quien es uno de los más destacados egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!